Subidón, por fin vamos a ver el diseño de circuitos secuenciales, o sea, cómo diseñar circuitos secuenciales, porque en electrónica digital, ya sabéis, hay dos mundos, combinacional o secuencial. Y el combinacional lo conocéis muy bien, que se hace con puertas, cuyas salidas son función de la entrada, es decir, tú pones unas entradas y ocurre algo, pones otras entradas y ocurre otra cosa, ¿no? Y eso lo domináis, los mapas de Carnot, las puertas, etcétera, lo domináis perfectamente. Bien, y podíamos hacer un montón de cosas, pero no tenían memoria, ¿vale? Hacíamos sumadores, multiplexadores, codificadores, generadores de paridad, hacíamos mil inventos. Bien, lo que vamos a ver ahora es una cosa mucho más potente, vamos a dotar de mucho más inteligencia nuestros sistemas electrónicos, es decir, este es el primer paso en la inteligencia artificial, de hecho, cuando estudias inteligencia artificial vas a estudiar esto, lo primero, ¿vale? Nosotros en este curso lo vamos a hacer con circuitos, pero se puede hacer con memorias, con PLDs, con software, con inteligencia artificial, con un montón de cosas, pero estos primeros pasos los hacemos todos igual, los electrónicos, los informáticos, todo el mundo. Bien, y entonces, ¿qué pone aquí? Que la salida es función de la entrada, igual que en el otro, pero también del estado. ¿Qué es eso del estado? Pues que antes pensábamos, ya digo, en tiempo, ¿no? En estos momentos hay estas entradas, automáticamente hay unas salidas. Ahora, en secuenciales, la salida no depende solo de las entradas, sino en el estado en el que estabas. ¿Qué es eso de estados? Pues eso, te digo, que hay que pensar en estados ahora. A partir de ahora vamos a pensar en estados para diseñar estas movidas. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con flip-flops. Entonces, un flip-flop, tú sabes que puede estar en cero y en uno, pues este está en uno. Otro flip-flop está en cero, otro flip-flop está en, yo qué sé, en cero. Por ejemplo, con tres flip-flops, ¿cuántos estados hay? Pues dos a tres, ocho estados. Puede estar este en uno, o este en uno, este en uno, o estos dos en uno y este en uno. O sea, hay ocho estados. Con tres flip-flops ya puedo tener una máquina, un circuito, que puede estar en ocho estados. Y que en un estado haga unas cosas, y que en otro estado haga otras cosas, y así. ¿Vale? Y como puedo hacer que estos estados cambien en el orden que yo quiera, pues puedo decir que pase de un estado a otro si ocurre algo, o pase de un estado 001, 100, a otro estado 110, cuando yo le diga. ¿Vale? Y vamos a hacer como podemos hacer para pasar de un estado a otro. ¿Vale? Con los flip-flops. Fenomenal. Y con eso vamos a poder hacer contadores, que ya sabíamos hacerlos, que les expliqué cómo hacerlos sin necesidad de diseñar, pero ahora con esto del diseño vamos a poder hacer contadores raros o cosas de cualquier otro tipo. Pero esto es la clave, el estado. El estado, el sin, cómo estás. O sea, y lo vamos a representar en un círculo. Por ejemplo, yo puedo estar en dos estados. Tú estás triste o estás contento. Tú estás enamorado o estás desesperado. Yo qué sé. Por ejemplo, tú puedes estar sobrio, y eso lo pones en un estado, en un circulito, o puedes estar ebrio. Está borracho. En otro circulito. Es un estado. Es la misma persona, pero están dos estados. ¿De acuerdo? Y tú quieres que tu máquina, a una entrada, responda distinto si estás en un estado o en otro. Es decir, cuando tú estás en estado sobrio y te llega una chavala y te dice, hola, ¿cómo te llamas? Y tú dices, hola, me llamo Manuel. Adiós. Y te da la vuelta y te vas. Pero si esa misma muchacha, tienes la misma entrada, estás ebrio, y te llega esa muchacha y te dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y tú dices, hola, muñecas, me puedo llamar don Manuel, o el doctor Amor. Respondes distinto. Estás en otro estado. Es la misma persona, pero está en otro estado. Y respondes distinto a distintas entradas. ¿Sí? Esta es la idea fundamental. Es decir, el sistema, tu circuito, no va a reaccionar, va a dar distintas salidas frente a la misma entrada de hola, como te llamas. ¿Vale? Y estos son dos estados que tú lo puedes hacer con un solo flip-flop, porque un flip-flop puede estar en cero o en uno. Pues digo, este flip-flop es el estado cero y este flip-flop es el estado uno. Con un solo flip-flop haría este circuito. ¿Vale? Déjame ponerte otro ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo, a ver si lo entiendes. Tú, en tu estado civil, tu estado emocional, puedes estar soltero, casado, o estar en un rollo de poliamor. Un supone. Esto es un supone. Y hay una entrada. La entrada es, pues yo que sé, por ejemplo, que encuentro el amor de mi vida. Llamamosle X. La entrada de vamos a llamar X, que es el amor de mi vida. Que si X es cero, que no ha aparecido el amor de mi vida, y que si X es uno, es que sí. Entonces, no es lo mismo que aparezca el amor de tu vida cuando estás soltero que cuando estás casado, que cuando estás en poliamor. Si estás soltero y aparece el amor de tu vida, es decir, que X es igual a uno, entonces, ¿qué haces? Sales de ahí. Eso es una transición. Dices, cuando la entrada es uno, cuando la entrada es que he encontrado el amor de mi vida, entonces salgo de mi estado y desemboco en otro estado. Por ejemplo, casado. Easy, easy. Porque la entrada puede ser dos cosas. Cero, uno. Tengo que hacer una transición, tiene que salir una flecha en cualquiera de las opciones. ¿Qué pasa si X es igual a cero? Si no encuentro el amor de mi vida. Pues vuelvo y sigo en mi estado de soltero. Pero esas mismas entradas, como veis, han salido las dos. Dos, cero y uno, tienen que salir de aquí. ¿Qué pasa si estás casado y de repente no encuentras el amor de tu vida? O sea, que X es igual a cero. Si X es igual a cero y estás casado y no es el amor de tu vida, dices, pues me separo y vuelvo a estar soltero. Pónese aquí, donde quieras, X igual a cero. Esto es como un borrador. Esto es para ayudarnos los humanos para hacer luego el diseño. Lo puedes hacer un poco a tu manera. Aquí no pone X igual a uno, simplemente pone X y ya está. O hay quien pone X aquí y aquí pone X negada. Yo qué sé, como tú quieras. Esto es un borrador para ti. ¿Y si X es igual a uno? Si estás casado y has encontrado el amor de tu vida, fíjate, yo qué sé, estás casado con el amor de tu vida, pues sigues casado. Y ya tengo las dos salidas, si X es igual a uno y si X es igual a cero. ¿Qué pasa si estás en un rollo de poliamor? Está con varias personas a la vez. O animales. Pues, ¿qué pasa si de repente, si X es igual a cero y no encuentras el amor de tu vida, pues sigues entostado de poliamor y sigues probando y explorando? ¿Qué pasa si de repente encuentras el amor de tu vida, que es un mono en el África Austral? Pues te casas con el mono. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, esto lo utilizan mogollón de cosas. Por ejemplo, las máquinas de vending, de Coca-Cola o del sándwich o lo que sea. O sea, la máquina de vending, tú le das a 24 enter y no hace nada, si no ha metido monedas. Pero si ha metido monedas y haces las mismas entradas, 24 enter, pues hace una cosa distinta. Si te da el producto. O a lo mejor si has metido monedas de más, pues hace otra cosa distinta. Te da el producto y además te da el cambio. O sea, ahí una máquina de vending tiene varios estados. Sin dinero, con dinero insuficiente, con dinero de sobra o con dinero justo, por ejemplo. Y reacciona distinto a las entradas según el estado en el que está la máquina. Por ejemplo, los ascensores. Entonces, un ascensor no es lo mismo que tú le pulses al piso 3. No hace lo mismo si estás en el bajo que si estás en el sexto. Uno baja y en otro sube. Por ejemplo, un candado electrónico de 3 dígitos. Está en un estado cerrado. O de una caja fuerte o de lo que sea. El código es 3, 6, 5. O sea, tiene 10 entradas. Del 0 al 9. Como esto es un borrador, yo voy a ponerlo más sencillo. Si está cerrado, si entra cualquier número distinto al 3, que la entrada es distinta al 3, pues sigue estando cerrado. Si de repente tú pulsas el 3, pues se pasa a otro estado. ¿Se abre? No. Si es un de 3 dígitos, no se abre hasta en estos 3 dígitos. Bien. Un estado que le puedes llamar como sea primer dígito. Ok. ¿Vale? Bien. Una vez que estás en otro estado, ahora, si pulsas el 6, pasas a otro estado. A que el segundo dígito está bien. Pero si pulsas cualquier número distinto del 6, pues sigue esperando. O a lo mejor decides que no. Que esa máquina quiere que si pulsa el segundo dígito no es igual, pues que vuelva al principio. Si cualquier número es distinto del 6, por ejemplo. El tercero que hemos dicho, el 5. Pues estás en el tercer dígito, pues pasará a otro estado, que es el estado abierto. ¿No? Si x es igual a 5, entonces pasa abierto. Y si x es distinto de 5, pues que vuelva a empezar. Por ejemplo, ¿entendéis? Esta movida de los estados, los pongo en círculos, y las transiciones son esas flechas que tienen que ver con las entradas a mi electrónica, pues se pinta así. Este es mi borrador. Se llama diagrama de estados. Importante. Es el primer paso para diseñar. Y el más difícil. Pero el más bonito, porque es el que más soltura tienes. Puedes borrar a tu manera. Es muy personal. Aunque están estas cosas comunes. De que un círculo es un estado y una transición es una flecha, pero más o menos cada uno lo hace a su manera. Bien. Un cajero. Un cajero le haces unas cosas al teclado y no te da... Depende de quién eres o de si hay dinero, si estás pidiendo, si estás queriendo recargar tu móvil, hace unas cosas u otras distintas. Una máquina de café. Un tres en raya. Es decir, en realidad, una gran parte del software es máquinas de estado. Máquinas de estas. Porque el software, mucho software, cuando tú programas, estás programando un estado. Y según las entradas del que interactúa con el software, hacerán una cosa u otra. ¿De acuerdo? Es decir, los ordenadores están hechos con esto. Para eso necesitan memoria, por eso están los flip-flops. La inteligencia artificial es todo máquinas de estado. ¿Vale? O sea, estás petado. Cuando termines el curso vas a ir por la calle diciendo a tu colega, mira una máquina de estado, uy, un secuencial o un autómata o un autómata finito. Estos son los nombres. Autómatas finitos o autómatas a secas. O máquinas de estado o máquinas de estado finito. Que no son máquinas de adelgazar, de estados finitos. Sino máquinas de estado finito. ¿Finito por qué? Porque hay un número finito de estados. Porque luego hay toda una teoría matemática que habla cuando hay estados infinitos que eso es supramovida. Porque esto es un modelo matemático. Es decir, este modelo matemático se utiliza no solo en electrónica sino en programación. Y en algunas otras cosas. Y tú luego, este modelo matemático de las máquinas de estado, luego tú lo puedes hacer con circuitos o lo puedes hacer con un automátil programable o con un PC o con una FPGA o con un montón de cosas. Y de hecho, si es muy complicado, existen unos lenguajes de programación para hacerlos. Verilog, VHDL, el Abel y algunos propietarios. Son movidas de alto nivel que tú le das, programas lo que quieres que haga. Así. No con esto exactamente, pero un poquito más de programación. Pero es lo mismo, idea. Con bucles, con Ips y demás. y él te genera el circuito que te lo hace. O sea que, lo que sabemos es que en una máquina de estados finitos, un automata, tiene unos números de estados, corto, 200, los que sean, pero limitado. Dos, sabes en qué estado estás en cada momento. Tres, sabes que las transiciones entre estados se dan por culpa de unas entradas al sistema, unos sensores o un teclado o lo que sea, o un temporizador o de otro circuito. Cuatro, puede producir una salida, por ejemplo, aquí la salida es que esté cerrado. La salida esté cerrado. Aquí la salida esté cerrado y aquí la salida está abierta. Produce una salida, tú puedes hacerlo. Y esas transiciones entre estados y salidas se hacen con lógica combinacional, con puertitas. Y os vamos a explicar cómo se hacen. Y vais a coger un dominio que te cagas, porque este mundo es precioso, o sea, se te va a explotar la cabeza. Es muy bonito, se puede hacer auténticos inventos. Vais a flipar en los ejercicios hay montones de cosas que te van a dar ideas para hacer tus propios circuitos y te va a dar una soltura y una cosa que vas a decir, ostras, con esta electrónica ahora sí que puedo hacer mucho más inteligente mi sistema. ¿Vale? ¿Listos? Let's go.